El pasaje de hoy de la primera lectura ha sido tomado del capítulo cuarto de la segunda carta de Pablo a los Corintios. Creo que es uno de los pasajes más conocidos de esta hermosa epístola porque condensa uno de los mensajes centrales de lo que Pablo quiere decir. Básicamente es una combinación de realismo y esperanza. Realismo por los múltiples ataques que ya él ha padecido a estas alturas de su servicio apostólico. Realismo porque él no puede negar las cicatrices que lleva en su espalda por tantas veces que le han azotado. Tan reales como esas cicatrices son las palabras de este apóstolo. Realismo porque él sabe que los discípulos de Cristo van a tener que pasar por situaciones semejantes y sería irresponsable no preparar a la gente para un ataque tan brutal y tan continuo. Por todo eso, el pasaje de hoy resuma realismo. En otro sentido, este pasaje también habla de esperanza. Porque la realidad del ataque no es toda la historia. No somos simplemente gente desechada por la sociedad. Somos gente escogida por Dios. Y ahí está la paradoja. Esa sí es una verdad más completa sobre el cristianismo y también sobre el apóstol. Por eso, el pasaje de hoy tiene todos esos contrastes. Es decir, que nuestra vida lleva el sello de la pasión de Cristo. Esa es la parte del realismo. Pero nuestra vida lleva también el sello de la resurrección de Cristo. La pasión y la resurrección. ¿Cómo llamamos de una manera breve esa combinación? Eso se llama Pascua. Nuestra vida es Pascua. Nuestra vida lleva el sello de la Pascua. Y los apóstoles, que son los grandes testigos de la verdad del Evangelio, son también los grandes testigos de la Pascua. No simplemente con sus palabras, sino ante todo, con su propia existencia. Estas reflexiones nos invitan a hacernos dos o tres preguntas muy serias. Primera, ¿estamos preparando a las nuevas generaciones de cristianos para que sean así de realistas y así de llenos en su esperanza? Yo pienso en concreto en el sacramento de la confirmación, que en mi país, como en muchos otros sitios, suele administrarse a adolescentes o jóvenes. Pienso que lo mínimo que tendría que dar una buena catequesis de confirmación es este mensaje que estamos comentando hoy. Preparar a los muchachos, preparar a las jóvenes para combate. Que sepan que van a ser relegados y que no se asusten cuando empiecen a aislarlos en la universidad. Que no se asusten cuando alguien que hubiera podido ser la novia maravillosa de la vida, el novio espectacular de toda mi historia, me rechaza porque es lo que quiere es pecado y yo no quiero pecar. Necesitamos jóvenes que estén dispuestos a saber que los van a desechar, que los van a aislar. Necesitamos esos, esos jóvenes. ¿Los estamos preparando? Segundo, Miremos el caso de nuestros pastores. No hace mucho escuché la historia tristísima para mí de un obispo que en una reunión de diálogo con unos musulmanes no tuvo problema en quitarse su pectoral, es decir, esa cruz que cada obispo lleva al pecho, se quitó su pectoral, lo guardó, para no molestar a los musulmanes, a los que les talla, les fastidia enormemente la cruz. Eso, eso es dar la espalda, eso es dar la espalda al mensaje que hemos de predicar. O sea que el pasaje de hoy también nos invita a preguntarnos por nuestros pastores, sobre todo por el deber que tenemos de orar por ellos. Y en tercer lugar, hacernos una pregunta. Si no me están persiguiendo, ¿será que soy de verdad discípulo? Porque es que a veces uno piensa que la apostasía es una cosa escandalosa, más o menos como cuando Lutero clavó las 95 tesis allá en aquella puerta, diciendo prácticamente renuncio a la fe católica. Esa es una apostasía pública, ostentosa, escandalosa, la de Lutero. No, la mayor parte de las apostasías hoy no van así, no van por ese camino. Son apostasías silenciosas. Pero se puede diagnosticar la apostasía silenciosa con una sola pregunta. ¿Me están persiguiendo sí o no? Porque si no me están persiguiendo, algo muy grave ha pasado en mi vida y es necesario que Cristo lo resuelva pronto.